¡Feliz Navidad! ¡Bueno, buen día! ¡Papá, rey, papá! ¡Ja, ja! ¡Feliz Navidad! 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 Pocho, eres tú, Pocho. Pocho, querido. Treinta años que estuviste conmigo. Me pasaste por todos lados. Pero, Pocho, ¿qué te pasó? ¿Qué te pasó? No sabía que era tuyo realmente. ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! No sabía que era tuyo.